Y bueno, seguimos con la noche del jueves, en esta oportunidad Fernandito Grismado, Paulone y Álvarez lo acompañan, son los cosos de al lado. Vivo, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y en fin andar sin pensamientos. Parfume de naranjo en flor, promesas fanas de un amor, que se escaparon con el tiempo, después, que importa del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado, eterno y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejar en mi pecho, Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y en fin andar sin pensamientos. Perfume, perfume de naranjo en flor, promesas fanas de un amor, que se escaparon con el tiempo, después, que importa del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado, eterno y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Negrito, querido. Nos sorprendió, che, nos sorprendió el negro, muy, muy bien. Bueno, y tenía que estar, ¿cómo no iba a ver un amigo, amigo del Colorado Gallo arriba del escenario, hermano? Ahí lo tenemos a Germán Monte. Adelante, hermano, querido. Me gusta, qué lindo, señores, a recordar valsecitos, esos valsecitos que muchos de ustedes habrán bailado y alguno le habrá cantado abajo de una ventana y algún perro lo habrá corrido también. A ver, señores, a ver las manos, vamos, 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 vamos. Eso es lindo. Vamos a empezar. Cuando miran tus ojos, a ver si se acuerdan. Tus ojos se han quedado grabados en los míos, sus dulces brujerías volcaron al mirar. Hay luz en tus pupilas de todos los hastíos, los héroes que en mis noches los veo para adenar. Eran los de pasiones rutinas, como extrañas, los ciertos días que llevan la llama del amor. Tesoros custodiados por serosas pestañas, teoremas impregnadas de un sueño arrobador. Gitanos son acaso por sudeste yodín, o son los de un amor, una presa del español. Es algo tu mirada, que mata, que redime, que hay ejes y es que mira como encandina el sol. Una aleste en la lucha, se lleguen y mira juntos, buscando el pobre pecho con ansias de clavar. Pensar tan corazones, los deja el moribundo, espejo donde el alma se asuma. Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura. ¿Qué soy yo? Ahí va queriendo, mirá, ahí dos botrines que gritaron fuerte. Tú eres ternura, tú eres ternura. Ahí va. Yo soy... ¡Qué lindo, Bolívar! Tú representas la independencia. Yo simbolizo la libertad. ¡Vamos que se termina! ¡A ver las palmas! Eso es lindo, gracias. Muchas gracias. Yo sufro mucho, me duele el alma. Y es tan penosa mi situación, que muchas veces, por buscar calma, llevo mis dedos al diapasón. De tu desprecio, nunca hagas gana, porque si lo haces... ¿Qué pasa si lo haces? Ahí va queriendo, mirá. Vos viste como acá, ¿no? Porque si lo haces... Pobre de mí... Quiereme siempre, no seas tan mala, vamos muchacha, no seas así. ¡Ay, va queriendo! Y con el aplauso de toda la gente, que lo vacionó a Germán Monte, nos vamos a la fábrica de tango. Grupo sensacional. Uno flaco, realmente con una onda increíble. Nos callamos y disfruten de estos chicos que, sinceramente, la rompen. Si me lo hubieras ofrecido ayer, no sé qué pasaría. Pero resuelta que a tu corazón se le pasó la vida. Ya me cansé de mendigar el pan que me das cada día. Y de perder un puto sentimiento, ya lo aguanto más. Ya para qué, por este dolor, si al fin, después, todo, todo se olvidar. No rompas más, por este corazón, entre los dos. No rompas más, por este corazón, entre los dos. No rompas más, por este corazón. No rompas más, por este corazón. No rompas más. Ya un amor me pega en la esquina Para saber si todas estas perdas hoy saben nadar Ya para qué todo este dolor Si al fin después todo, todo se olvida No rompas más mi pobre corazón Entre los dos ¡Ven a la arena! ¡La gran fábrica de tangos! Ya para qué todo este dolor Si al fin después todo, todo se olvida No rompas más mi pobre corazón Entre los dos Agustín Sabor, ya acaba el club ¡Ven a la arena! ¡Ven a la arena! ¡Ven a la arena! ¡Ven a la arena! Todo este dolor Si al fin después todo, todo se olvida No rompas más mi pobre corazón ¡Ven a la arena! Entre los dos Entre los dos ¡Ven a la arena! ¡Ven a la arena! ¡Ven a la arena! Gracias chicos, muchas gracias ¿Se animan a hacer un cumpleaños? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a cantar el feliz cumpleaños? Pues ya haré el cumpleaños de Bolívar Estamos cantando el cumpleaños a Bolívar 134, ¿no? 134 años de la fundación de nuestra ciudad ¡Qué loco divino! Miren que la gente Y es el primer día, no hay asillas, ¿eh? Toda gente parada Bueno, hoy se proyectó el video que hizo Pablo Buca, el cineasta bolivarense Junto con ¿Cómo se llama? Crespo Hernán Caravaggio Después, bueno, todo 60, creo 60 y pico De artistas bolivarense, de cantores Musiqueros Coreutas Estuvieron en esto, ¿eh? La 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 Amén. Sobre un horizonte que ya se dormido, se tibia la tarde ya casi otoñal, de los pajonales escapa un polido, alerta en un cielo de azul soledad. Se ha roto el silencio, despierta la vida, un hombre se alarga dejando el fortín. En la senda abierta que asoma tendida, San Carlos su historia comienza a vivir. En la senda abierta que asoma tendida, San Carlos su historia comienza a vivir. Grupo de esperanzas clavado en la pampa, allá donde el indio su fecha dejó. En la rastrillada perdida del tiempo, se le va este canto de paz y de amor. Al sueño de gloria que el viento suene, si cuando muy quedo recitan su voz. Amén. 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 La luz de la tierra se abre generosa, ofrenda su entraña de virgen calor, y mil florecillas, alfombra olorosa, tachona los pastos de luz sin color. Y mil florecillas, alfombra olorosa, tachona los pastos de luz sin color. Una anciana barriera resuelve el aire, de luces se llena este amanecer. La furia de hermano se duerme en la lanza, su hierro es ahora brillante sin cel. La furia de hermano se duerme en la lanza, su hierro es ahora brillante sin cel. Amo con desesperanza, llávano en la palma, hallado revivio, su hierro es ahora brillante sin color. De la ratrichada, perdida del tiempo, se le va a este canto, de paz y de amor. Cual sueño de gloria que el viento sureño, silbando hoy quedo, recita en su voz. Bien, felicitaciones Pablo y Hernán, para toda la gente que trabajó en esto, todos los que estuvieron participando, y en la parte final para despedir, el día jueves primero de marzo, nos despedimos con este grupo que la rompió también, y miren los chicos como estaban disfrutando de la música de Estelares. ¡Gracias! Música Te busqué, pues cada vez que te encontré, Y en tus ojos no vi brillos como aquellos De Joan en Tinto Bar Cuando me viste cantar Y el verano trajo luces sobre el mar Entendí que hay mil maneras de dar Aunque no te haya hecho bien A mi manera te amé No soy el tipo que parezco ser No soy el tipo que tú crees ver Sé que no es fácil para mí ser yo Para quien es fácil ser cada uno y cada cual No hay una sola razón para sufrir Las cosas siguen su curso como el río Mi vida El río no tiene fin Sigue su vida en el mar Y hoy estás radiante como Nueva York Y yo estoy pensando en otro lugar Y yo estoy pensando en otro lugar Es que no tengo nada que hacer Esto no da para más No tengo nada que hacer Esto no da para más Esto no da para más